¡Hola a todos chas! Les traigo un nuevo vídeo y vamos a estar de nuevo en el canal con un vídeo de Call of Duty Black Ops 3 que es el último vídeo que subí, si no me falla la memoria de este juego, es el de la nuclear y bueno, quería subiros un vídeo hablando sobre el futuro del canal, el futuro cercano siempre que subo un vídeo, ya hace tiempo que subo, digo que no he tenido tiempo por los exámenes y demás pero esta vez, gracias a Dios, no es así, o sea, el último vídeo que subí creo que ya había acabado exámenes y demás o sea que ya estoy de vacaciones, pero en vacaciones pues también tengo problemas que no me permiten subir bueno, no son problemas, sino es que pues ahora en julio, que no sé realmente qué día subiré porque esto va a ser de una tanda de vídeos que voy a dejar preparados para julio como 5 vídeos o así, que para lo que suelo subir para el canal, pues oye, no está mal porque en dos semanas no he subido y así pues habría un vídeo todas las semanas más o menos y me voy a ir de viaje de Interrail con unos amigos, para los que no sepáis lo que es el Interrail pues es un vídeo que se hace por Europa en tren, por eso el nombre de Interrail entonces que voy a ir pues a ciudades como París, Berlín, Ámsterdam, Praga, algunas de... y algunas más entonces no voy a poder subir vídeo, obviamente, que en directo ni cosas de esas, ¿sabes? o sea, vamos, en el momento, sino que voy a dejar una serie de vídeos preparados porque a mí hay cosas como unas cosas del Fallout y demás que me gustaría subir que todavía no han salido y que no voy a poder subir seguramente o si hay alguna noticia extraña o algo que salga así de repente muy raro porque voy a estar de viaje entonces pues todo esto van a ser vídeos preparados entonces mi idea pues es dejar preparado un par de vídeos de Call of Duty, de FIFA y no sé si de algún juego más, ¿no? para que estos días haya algo preparado pero todo esto va a ser en Julio claro que en Agosto yo también me voy de vacaciones y no tengo Internet aunque el mes pasado de Agosto supuestamente yo tampoco tengo Internet sino que subo vídeos gracias al Internet de mis amigos y pues el año pasado pues fue uno de los meses de más actividad que... de todo el año porque subía al final un montón de vídeos y demás o sea, y estuvo muy bien en la actividad del canal sí que es cierto, también me gustaría hablar por eso hago estos vídeos no sé si luego alguien llega tan lejos que no creo pero bueno, que hombre que todo este año pues ha pasado factura, ¿no? ha sido un año de estudiar mucho en el cual he subido menos vídeos han bajado bastante las reproducciones las visitas, el tiempo que veis y todo eso que yo a lo mejor antes subía un vídeo normal y los vídeos de FIFA pues tenían no al instante pero al cabo de un tiempo mil visitas y ahora pues tienen 100, 200, 3 eso es un montón pero yo llevo todo el año diciendo que no intentar relanzar el canal y pues yo que sé seguir trayendo los vídeos y espero que os gusten y sobre todo cuando hago estas cosas que las hago pues porque me gusta subir vídeos y para que os gusten o sea, a mí lo que menos me gusta es lo de editar los vídeos porque yo como lo estoy haciendo ahora tengo que jugar la partida que bueno, si no estoy capturando normal y lo grabo luego con la captura de la Play que aún así me da palo porque luego se ve peor pero bueno, o sea, tienes que jugar la partida que pierdes un tiempo pero bueno, estás jugando tienes que editarlo que ahora con el Sony Vegas que lo hago para que se vea mejor pues este vídeo igual se tarda una hora y media en editar y demás o sea que a veces es muy engorroso pero siempre que voy a grabar un vídeo como ahora que los estoy preparando tengo unas ganas de subirlo al instante porque me gusta el subir el vídeo que lo veáis sobre todo que os guste, ¿no? lo de los likes y todo eso, ¿no? así que me hace siempre desde que empecé al principio pues no tenía likes ahora pues a veces cuando un vídeo está más chulo pues sí que tengo más likes, ¿no? y la verdad que desde que empecé es algo que me gusta un montón y me hace mucha ilusión siempre que veo un like un comentario de apoyo entonces pues esas cosas que las tengáis en cuenta que a veces que no subo vídeos pero que de momento ni mucho menos no tengo pensado chapar el canal entonces lo que os quería contar sobre el viaje de Interrail es que seguramente haga un vídeo entonces yo ya lo dije en otros, sí, en otros vídeos cuando he hecho un unboxing o algo que tenía una GoPro y la tengo desde mi cumpleaños que es en enero entonces yo pues sí que esta me la compré pensando en que cuando el canal avanza es un poco más enseñar mi cara pero claro no he estado subiendo vídeos entonces el número de suscriptores ha aumentado muy poco o sea, ha aumentado porque aumentan, sí pero también bajan porque la gente se suscribe entonces desde mi cumpleaños he aumentado poco o sea, también pensaba que iba a tener ese aumento ¿no? porque aumenté muy poco o sea, yo he estado llevo ya, voy a hacer cuatro años en navidades y claro, yo soy una persona muy regular subiendo vídeos entonces yo no subí casi nada en los dos primeros años y de repente el año pasado en septiembre o sea, este no el otro septiembre que ya va a hacer dos años empieza a subir pues llegué a mil o algo así y de repente pum o sea, subí súper rápido y pues ahora pues sí que me lo por cierto, la partida de fondo es una partida así en 70 no sé si lo he dicho al principio ya no me acuerdo que mato bastante por eso la he dejado bastante entretenida entonces pues subí para mí para mí bastante rápido y eso pues ahora pues sí que es cierto que hemos subido hemos subido más despacio y demás ¿no? pero sí que a lo mejor me plantearía el si si todo sale bien porque luego todo esto o sea, yo vuelvo me voy del 6 de julio por eso digo que no sé qué día estaré subiendo este vídeo pues de que el 6 puede ser impresionado del reloj del 6 de julio al 30 o sea, que son 24 días en los cuales pues yo voy a intentar grabar me voy a llevar varias tarjetas de memoria y demás voy a intentar grabar lo máximo posible y hacer una especie de videoblog chulo que voy con 5 amigos pero claro o sea sería difícil hacer un vídeo que saliese mis amigos y que yo no saliese ¿no? o que no sé o sea tampoco no me sentiría yo como que el primero que saliese mi canal no fuera yo y fueran mis amigos también pensaría que sería un poco un poco raro entonces por esa razón por la que puede que al hacer este vídeo sobre el interrail pues haga salga mi cara que claro pero que todo esto sería ya en agosto porque vais a tener vídeos normales hasta agosto luego puede que llegue a donde voy yo de vacaciones y aunque no tenga internet pues sí que he conseguido preparar algún vídeo los vídeos esos que he dicho que quiero de Fallout o lo que sea o lo que sea que suba en agosto FIFA y demás o sea que seguir subiendo vídeos normales y luego ya como este vídeo será un vídeo largo de hacer ¿no? porque o sea con el que lo hago tengo que o sea no es como cuando veis a un youtuber que hace un vlog de de tres días que además a ellos también les cuesta porque graban mucho más que yo o graban más que yo o editan mejor y yo que sé o sea que tienen cosas más distintas ¿no? sino que lo mío va a ser un vídeo de 24 días en los cuales voy a tener que estar en vacaciones claro o sea en vez de estar a lo mejor en la playa teniendo que estar unos ratos revisando eso ¿sabes? que no siempre tienes que ya digo que me gusta subir vídeos pero que no siempre es lo primero para mí y entonces pues eso que en ese tiempo que por agosto a ver porque básicamente quiero subirlo pero yo también tengo ganas o sea no sé cómo quedará porque por ejemplo fui a un paintball y sí que enganché la GoPro al arma y demás y pues no sé quise hacer un vídeo así como chulo pero la cámara se bajaba porque la enganché al arma y cada vez que disparaba el retroceso hacía que se bajara un poquito la cámara entonces creo que no iba a quedar un vídeo chulo y por eso no lo he subido entonces es igual que tú vas a grabar que yo que sé que voy a grabar cómo voy en el avión cómo salgo en los apartamentos que estén los hoteles yo que sé si voy a un sitio chulo grabarlo pero que luego no sabes nunca cómo va a quedar entonces que yo digo que mi intención es grabarlo grabar todo lo que pueda y más pero que luego a la hora de editar pues yo que sé que voy a tener que editar ocho horas o así sabes de vídeo pero a priori suena poco pero son ocho horas de muchos sitios y las cuales muchas sean de relleno de desecho entonces que que no sé cómo plantaré el de el vídeo pero perdón bueno si el vídeo del interrail pero eso que puede que salga mi cara puede que no igual me la pixelo que no creo y que puede que salga mi cara que será por agosto y que bueno que se va a ser el futuro más cercano del canal de lejano no puedo hablaros pero de cercano eh sí que deciros eso que voy a dejar una serie de vídeos preparados pues de cosas normales que suelo subir en el canal y que ya pues por agosto puede que septiembre pero no tarda tanto en subirlo vamos que si me pongo yo creo que en cuatro días ponerme bien lo hago ¿no? pero que que vamos que va a ser un un mes en el cual voy a subir incluso normal o más de lo que he subido por ejemplo en junio he subido tres vídeos o cuatro o sea que si dejo cinco para esta segunda bueno para estos días que queda que yo creo que que va a ser un contenido más que más que aceptable y bueno la partida está llegando a su fin y ahora es cuando más reviento y por hablar un poco ya de la partida porque despiadado llegamos aquí porque ya se me está agotando lo que decir sobre el viaje bueno sí que el el otro vídeo de de del duty es sobre sobre una decisión que quiero tomar también del canal por decirlo de alguna forma porque todos los juegos que me complacitan al canal que si me dejáis vuestro comentario pues la verdad que me ayudaría un montón porque sobre que calo y decidir pero bueno nos dejaré más adelante la partida como veis es en nooktown que es un mapa yo ya lo dije en otra partida en el que matas mucho te matan mucho y aquí cuando me saco los perros reventar o sea la primera parte creo que son como 30 bajas las que hago y luego 70 o sea que es una salvajada es un 71-22 y